hola amigos qué tal soy Jordi y buenos días buenas tardes buenas noches espero que estén bien hoy en este pequeño programa que quiero hacer es presentarles a un muy 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 entrenable amigo el saxofón The North Yamaha ITS-62 este saxofón es del año 79 y tiene una muy bonita historia porque cuando yo lo recibí lo recibí de una persona muy especial un saxofonista que admiro mucho a mi hermano Sérgio Malinowski y él me lo trajo de España cuando yo estaba en Uruguay bueno con él no empecé a tocar con él, empecé a tocar con un saxofón alto hace muchos años atrás que después se los voy a presentar pero este saxofón para mí es muy especial no solamente por lo que significó para mí empezar a tocar el saxofón The North sino que también con él he hecho todas las grabaciones y a pesar de que cambió la boquilla y cambió ciertas cosas este saxofón ha sido muy especial siempre ha estado ahí conmigo siempre ha viajado conmigo es un saxofón que tiene muchas millas que tiene muchos kilómetros recorridos y la verdad que ese para mí ha sido un orgullo tocarlo todo 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 este tiempo estamos hablando de más de 30 años y pienso que tanto como el vino como las personas los saxofones cada vez más veteranos se ponen más buenos se ponen más tiene mejor sonido tiene mejor presencia y la verdad que es un saxofón maravilloso es del año 79 es un logo púrpura que es algo muy difícil de encontrar hoy se encuentran alguno que otro pero no no de este estilo y hoy no quiero compartir algo algo muy entrañable mío que es este saxofón el sonido su su esencia con la que he grabado todos estos discos y la que pienso seguir grabando es un saxofón muy especial ya les digo a pesar que tengo otros saxofones tengo ser uno yamaha key word yanagizawa he tenido he tocado con un sinfín de saxofones en vivo pero cuando me toca grabar cuando me toca hacer algo en serio voy a este que es el saxofón para mí por excelencia en tenores es uno de los mejores que hay en el mundo pero también porque tengo una nostalgia con él no solamente porque me lo quien me lo regaló sino también por toda la historia que tiene conmigo así que hoy les quiero presentar este maravilloso saxofón que es un yamaha y ts 62 luego púrpura año 79 que es para mí maravilloso 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 ¡Gracias! Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña demostración de este hermoso saxofón. Como les digo, esa parte de mí ya va a quedarse conmigo por siempre. Y bueno, obviamente he compartido muchos escenarios, muchas grabaciones con él y quería presentárselos. Se lo merece porque siempre el pobrecito está detrás de cámara, detrás de todas las grabaciones. Y hay veces que porque uno no se ven bien o están de alguna manera bastante usados, uno prefiere tocar con los saxófonos que se hagan mejor, tanto en la foto, en la grabación. Pero este es mi secreto. El tenor con el que toco, que grabo siempre, es el Yamaha Tenor ITS-62 Lobo Púrpura. Para aquellos que quieren saber con qué bombilla toqué también, esta que utilicé hoy es una Bobbi Ducó Miami, Florida D8. Y mi caña es una Rico Royal. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Y un pequeño, mi pequeño secreto. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Los veo pronto, los espero. Hasta la próxima.